Si presentaste a tiempo tu solicitud para cobrar el bono alimentario a través de un tercer autorizado, esta noticia es para ti. Ya puedes saber si la persona que designaste como tercer autorizado puede cobrar por ti la subvención de 270 soles. Lo único que debes hacer es ingresar a la página web bonoalimentario.gov.pe, colocar tu número de DNI y su fecha de emisión. Inmediatamente conocerás si tu solicitud fue aceptada. También te informaremos la fecha para que puedas cobrar tu bono alimentario a través de la persona que elegiste como tercer autorizado. Si tu solicitud no fue aceptada, no te preocupes. Podrás cobrar tu bono en las ventanillas del Banco de la Nación hasta el 30 de abril de este año. Recuerda, para saber si eres beneficiario del bono alimentario de 270 soles, debes ingresar a la web bonoalimentario.gov.pe o llamar a la línea gratuita 101.